Gracias, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor El alma mía bendice Jehová, porque no levanta sus manos y adora al Señor Gloria a Dios, santo el Señor, gracias, ore fuertemente, ayúdame a orar Y tiende su mano hacia mí, vamos a orarle del Espíritu Santo Si hay una cosa que tiene poder es la oración del Espíritu, eso es Abra su boca, si usted tiene el bautismo del Espíritu Santo Usted tiene ese lenguaje de oración, el tiempo de que acostumbremos nuestras vidas Si hay una cosa que tiene poder es la oración del Espíritu Santo Por su boca, si usted tiene poder es la oración del Espíritu Santo Doble es la oración del Espíritu Santo Si hay una cosa que tiene poderes, los que están fuera de la oración del Espíritu Santo Tira el botón, no va a ser lealtad Tira la vaca, lealtad Aleluya, 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 Aleluya Cristo, diga Cristo, diga Cristo, diga Cristo, Cristo Jesús, diga Jesús, Jesús, Jesús Yo te amo, yo no paso fuerte al Señor ¿Por qué no hay Dios tan grande sobre toda la tierra? Porque Dios de dioses eres tú Porque no hay Dios tan grande sobre toda la tierra Porque Dios de dioses eres tú Yo te salto Yo te salto Aleluya Yo te salto Yo te salto Oh Señor Oh Señor Oh Señor Porque no hay Dios tan grande sobre toda la tierra Porque Dios de dioses eres tú Porque Dios de dioses eres tú Yo te salto Yo te salto Yo te salto Yo te salto Oh Señor Yo te salto 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 Ante Dios, no lo hago siempre pero La mayor parte de los tiempos Cuando acabo de orar mi costumbre es Postrarme ante Dios Y decirle lo que yo soy Y había escrito siete cosas Que recibía inmediatamente del Señor Y las dejé ahí Y nunca Había pensado Que era posible que Hoy estoy básicamente Cuando acabo de orar también Y me había postrado De repente oigo el Señor Me dice, te acuerdas aquel mensaje Lo que vas a predicar hoy Bueno usted manda, aquí vamos Gloria a Dios ¿Por qué nos postramos Ante Dios? Ese es El tema ¿Por qué razón tenemos que predicarle Este mensaje A los que somos cristianos, evangélicos Cristianos pentecostales Como si fuera algo raro Postrarse ante Dios Nos debería dar vergüenza Que los musulmanes Nunca oran Si no se postran Ante Alá Es su práctica Y lo hacen Cuando oran a las cuatro y media O a las cinco de la mañana Ahora Vamos a ver entonces La razón por la cual Nos postramos ante Dios Y cuál fue mi reacción Cuando recibí esto Pero antes de eso Vamos a Apocalipsis Cuatro Verso Ocho al once Por favor Una escena Que hay en el cielo Muy profunda De adoración Y los cuatro seres Vivientes Tenían cada uno Seis alas Sabemos que son Querubines Y alrededor Y por dentro Estaban llenos de ojos Y no cesaban Día y noche De decir Santo Santo es el Señor Dios Todopoderoso El que era El que es Y el que debe venir Son los mismos seres Que vio Isaías En el capítulo 6 Y siempre que aquellos seres Vivientes Dan gloria Honra Y acción de gracias Al que está Sentado en el trono Al que vive Por los siglos De los siglos Versículo 10 Los 24 ancianos Esta es una escena En el cielo Que Juan la vio Se postran Delante del que Está sentado En el trono Y adoran Al que vive Por los siglos De los siglos Se postran Delante del que Está sentado En el trono Y adoran Al que vive Por los siglos De los siglos Y echan sus coronas Delante del trono Diciendo Señor Digno eres De recibir La gloria Y la honra Y el poder Porque tú Creaste Todas las cosas Y por tu voluntad Existen Y fueron Creadas Ahora le voy a dar Otra escritura Que es una escritura Muy En la cual yo no pensé Que era posible Incluirla en este mensaje Y es la escritura De la tentación De Jesús En el monte Por Satanás Dice el verso 5 De Lucas 4 Y le llevó El diablo Por cierto A Jesús A un alto monte Y le mostró En un momento Todos los reinos De la tierra Y le dijo El diablo A ti te daré Toda esta potestad Y la gloria De ellos Porque a mí Me ha sido Entregada A quien quiero La doy Si tú Postrado Me adorares Todos Serán tuyos Respondiendo A Jesús Le dijo Vete de mí Satanás Porque escrito Está Al Señor Tu Dios Adorarás Y el solo Servirás Tenemos dos escenas Una que Juan La vio en el cielo Donde Hay 24 ancianos Que Se postran Ante el Que está sentado En el trono Ante Dios Jesús Que está A su derecha Y lo que dicen Cómo adoran a Dios La segunda escena Aconteció En el monte De la tentación Cuando Satanás Pidió Adoración Interesante Que Le dice Le ofrece A Jesús Si tú Te postras Y me adoras Todos Los reinos Serán tuyos Cuando yo Vi esta escritura Esta Esta No fue Fue ya como A las 12 del día Yo pensé En esto Bueno Lo que yo veo Ahora es Que si yo Adoro A Jesús Si yo adoro A Dios Todo lo que Si yo me postro En adoración A Dios Todo lo que Dios tiene Para mí Será mío Si yo Me postro Ante Dios Si me humillo Ante Dios Todo Lo que yo necesite Le pido a Dios Será mío En este caso En este caso Satanás Le dice Jesús Si tú Te postras Y me adoras A mí Todo esto Que por cierto Era de Jesús Eventualmente Será tuyo Jesús Jesús No se postró Y le dijo Vete de mí Satanás Porque escrito Está Porque es Interesante Satanás Perdón Jesús Considera El postrarse Como un hecho De adoración Y de servicio Porque dice Vete de mí Satanás Porque escrito Está Al Señor Tu Dios Adorarás Postrarse Es adoración Y al solo Servirás Así que Esto es más Que un hecho Físico Más que un hecho Natural Es un hecho Espiritual No estamos Hablando De un acto De exhibicionismo Para que la gente Nos vea Que somos espirituales Nada de eso Pero yo voy A compartir Con ustedes Las siete cosas Que en ese En esa En esa tarde Ya eran las dos y media De Diciembre Del año Diecinueve Y lo primero Que yo apunté Fue lo siguiente Cuando yo Vengo haciendo Eso ya Desde El final De noviembre Desde el Mediado De noviembre Del año Diecinueve Que fue cuando El Señor Me dio otra vez Ese gran énfasis En la oración Temprana Y esto fue Lo primero Que yo apunté Cuando yo Me postro Yo recuerdo Como Dios Bajó a la tierra Y tomó Del barro Para ser El primer Hombre Yo recuerdo Como Dios Bajó a la tierra Muy bajito Tomó Del barro Para ser El primer Hombre Estos son Los pensamientos Que el Señor Me dio hoy Para apoyar Estos puntos Por alguna Razón Dios Nos creó En esta Forma Y no Como creó Los animales Y las plantas Los animales Y las plantas Fueron creadas Por la palabra De Dios Simplemente Dios lo dijo Y fueron hechas Pero cuando Dios Iba a crear El hombre Dios hizo Algo Diferente Tomó Del barro Polvo De la tierra E hizo Un muñeco Nos dio forma Con sus manos Así que por alguna Razón Dios Nos creó En esta forma Y no Como creó Los animales Y las plantas Yo entiendo Que Dios Quería Que el ser humano Cargara Ese sentido De humillación Ese sentido De humillación Que en un sentido Primero Dios Es el que se humilla Porque Dios Se baja A la tierra A tocar la tierra Toma El polvo Y de ahí Forma Un hombre Si Dios En un sentido Se humilló Para hacerlo El hombre Se debe humillar Para servirle Y adorarle El hombre El hombre Se debe postrar Para servirle Y adorarle Así que en ese principio Los musulmanes No están tan mal Con Allah Porque ellos Reconocen Lo que la Biblia Dice Acerca de postrarse Ante Dios Si Dios Si Dios Si Dios En un sentido Se humilló Para hacerlo Para hacernos A nosotros El hombre Se debe humillar Para servirle Al Dios Que se humilló Para bajar A la tierra Tomar la tierra Y hacer Un vaso Que le llamamos Un vaso De barro Debemos adorarle Ahora Cuando yo recuerdo Como Dios Bajó a la tierra Y tomó del barro Para ser El primer hombre Esto para mí Indica Que Dios Quería sentir Esa asociación Aún con el cuerpo Del ser humano No solamente Dios quería Asociarse Con el espíritu Del hombre Porque el hombre No tenía espíritu El hombre No tenía alma El alma Del hombre Surgió Cuando Dios Sopló su espíritu Pero Lo que yo veo Aquí es que Dios Quiere Tener una asociación Aún no No solamente Con la parte espiritual Sino asociación Con la parte física Del ser humano Y esto Puede cambiar Totalmente Nuestra teología De ver el cuerpo No como algo malo El cuerpo No es malo Lo que es malo Es la carnalidad Que es otra cosa Y la carnalidad Tampoco tiene que ver Con huesos Y con pellejos O con piel La carnalidad Es cuando permitimos Que nuestro cuerpo Se convierte En instrumento De Satanás Ahora La segunda cosa Que yo dije En ese momento ¿Por qué yo Me estoy postrando? Siempre al terminar Mi oración ¿Por qué? Número dos En ese muñeco De barro Dios puso Su espíritu Dios puso Su espíritu Para que el hombre Él hiciera dominio Interesante Dios usa Lo humilde Lo sencillo Aparentemente Lo barato Para que el hombre Fue Él hiciera dominio O sea que Dios no tiene problema En levantar Tampoco del polvo Del muladar Al pobre Dios no tiene problema Con nuestros Principios Humildes De pobreza O de lo que sea Wow Yo comento Este segundo verso Porque ese muñeco De barro Dios puso Su espíritu Para que el hombre Ejerciera dominio Y yo digo Wow Dios mezcla Su naturaleza Espiritual Con la naturaleza Natural del hombre Que al principio Solamente era un vaso De barro Era un muñeco De barro Sin vida Tenía ojos Pero los ojos Aún no veían Tenían oídos Pero los oídos Aún no veían Tenía corazón Pero el corazón Aún no tenía Sangre Que estaba Fluyendo Por ese corazón Tenía piernas Pero no caminaba Tenía boca Pero no Hablaba Gloria a Dios Tenía nariz Pero no podía Oler las flores Del jardín Hasta que Entonces Dios Mezcla Su naturaleza Espiritual Con la naturaleza Natural del hombre Quiero que usted Entienda esto Una de las cosas Más importantes Que nosotros Debemos entender Es que nosotros No somos Independientes En el momento Que el hombre La mujer Trata de vivir Una vida Sin asociación Con Dios Sin conexión Con Dios Es un miserable No son diferentes A los animales Dijo el salmista Que no son diferentes A las bestias Del campo ¿Por qué? ¿Por qué yo me postro? Porque en ese muñeco De barro Dios puso Su espíritu Para que el hombre Ejerciera dominio ¿Qué indica esto? Que mi cuerpo Es tan importante Para Dios Que el vino a vivir Dentro de él Honre su cuerpo Santifique su cuerpo Dedíquelo siempre Al Señor Aun siendo un vaso De barro ¿Por qué? Yo me postro Porque en ese muñeco De barro Dios puso Su espíritu Para que el hombre Ejerciera dominio ¿Qué indica esto? Que yo reconozca Hoy Que si ese soplo De Dios Le dio vida A una vasija De barro Como era El cuerpo De Adán Le puede Dar vida Fortaleza Y salud Hoy A mi cuerpo Mortal No solamente El día Que me salvó No solamente El día Que me bauticé Él me puede Seguir dando Vida Fortaleza Y salud Hoy A mi cuerpo Dios Está interesado En mi cuerpo Fue lo primero Que él hizo Y para darle sentido A ese cuerpo Sopló de su espíritu Número tres ¿Por qué yo me postro En oración? ¿Por qué nos postramos? Número tres Porque Dios En la persona De Jesús Se hizo un cuerpo De barro Como una muestra De humillación Básicamente Una pregunta No podía Dios Enviar a Jesús Del cielo No podía Dios Simplemente Hacer que Automáticamente Jesús Desarrollara Un cuerpo Y le puedo Dar la La prueba Que Dios Lo podía hacer Cuando los ángeles Aparecen Aparecen con cuerpo Aparecen con manos Son semejantes A nosotros En apariencia Indicando Que esa es La imagen Que Dios Tiene Manos Pies Porque los ángeles Nunca aparecen Simplemente Con una sombra Aparecen Tanto que Uno habla Con ellos Ellos Hablan con uno Tienen ojos Vienen vestidos Ahora Dios podía Hacer eso Con Jesús Simplemente Enviarlo A la tierra Como si fuera Un ángel Y él quedase En la tierra Y hacer Su obra De salvación Pero no Dios No escogió Eso Porque una vez Más Dios Deseó Conectarse Con los seres Humanos Con los vasos De barro Aleluya Eso para Mí Me da Entender El gran Amor Y la gran Pasión Que tiene Dios Por nosotros Eso me Vuelve a mí Hacia Dios Eso me Vuelve a mí A nunca Traicionarlo Eso me Mueve a mí A santificarme Voluntariamente Sin ningún Miedo a nada Porque yo quiero Honrar al Dios Que me honra Tanto Dios Honra a uno Fue una honra Para Adán Cuando él despertó Y sabía que Dios Estaba dentro de él Y como Dios Estaba dentro de él Él gravitaba Hacia Dios ¿Sabe por qué? Hay cristianos Evangélicos Con 30 años Que no gravitan Hacia Dios Porque están llenos De religión Dios no vive Dentro de ellos Lo que vive en ellos Es simplemente un credo Una religión No una persona Una vez más Dios deseó Conectarse Con los seres humanos Veamos aquí Yo en el Edén Yo en el Edén Cuando Dios se bajó Para hacer ese cuerpo Ese cuerpo De barro Pero ahora Sumía También cuando su hijo El verbo Se hizo carne En el vientre De María Porque Con el postro Le dije Porque Dios En la promesa En la promesa De Jesús Se hizo un cuerpo De barro Como una muestra De humillación Ahora Ahora la cosa Es más seria Que en el Edén Porque ahora Es una persona De la Deidad También ocupa Un cuerpo humano Por la eternidad O sea que El cuerpo Humano De Jesús No era transitorio Entienda esto Esto es Podrosísimo El cuerpo de Jesús No era simplemente Para que lo usara Por 33 años Que vivió En la tierra No El cuerpo De Jesús Resucitó Y fue el mismo Cuerpo Que se sembró Claro Ese cuerpo Ahora fue glorificado Inmortalizado Pero fue el mismo Cuerpo Y hoy Jesús Está sentado A la diestra De nuestro Padre Con ese cuerpo Hay alguien Humano Y divino Sentado A la diestra De Dios Y eventualmente Cuando tú y yo Seamos transformados Y estemos Tendremos El mismo cuerpo Dice que Seremos transformados A la misma imagen De Jesús Date No te des Patadas Ni te engullezca Pero Date honor A ti mismo Porque Dios Te da honor La cosa más seria Una persona De la edad También ocupa Un cuerpo humano Por la eternidad Número 4 ¿Por qué me postro Ante Dios? Porque soy Un vaso de barro Donde mi Dios Se dignó Poner un tesoro De gloria Esa expresión La usa el apóstol Pablo Que este tesoro De gloria Está en nosotros Se llama Jesús Ahora Soy un vaso De barro Donde mi Dios Se dignó Poner un tesoro De gloria Si usted va a poner Un tesoro Usted no lo va a poner En algo tan insignificante Como el barro No Dios Porque Dios Quiere cambiar El sentido Y el valor Al barro Especialmente Al barro Pecaminoso Y como es que Dios Lo va a hacer Simplemente Salvándote Pero viniendo A vivir dentro De ti Esto indica Entonces mis santos Hermanos Que mi cuerpo Es importante Para Dios Y yo recibí Hoy Que debe ser Importante Para mí No para ser Vanidoso No para yo Ponerlo por encima De Dios No Pero para yo Considerarlo Que si mi cuerpo Es importante Para Dios De forma que Él viene a vivir Dentro de mí Y pone un tesoro De gloria Dentro de mí Entonces yo debo Cuidar mi cuerpo Santificarlo No usarlo Para el adulterio La fornicación El crimen O lo que sea ¿Por qué? Porque mi templo Mi cuerpo Es templo Del Espíritu Santo O sea No solamente Mi espíritu Es templo Del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo No puede ser Templo del mismo Mi cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Y dice la Biblia Vuestro Vuestro cuerpo Son templos Del Espíritu Santo Ahora Dios no se limita Aleluya Eso es maravilloso Dios no se limita Porque viene a vivir En mi vaso de barro No, no, no No es Él no No se limita Él no pierde Su poder Pero mi cuerpo Adquiere un valor Eterno Mi cuerpo Se dignifica Aleluya Por el tesoro Que tengo en él Satanás Debe ver Que el mayor Es el que esté en mí Que el que esté en el mundo Y mí No solamente En mi espíritu Soy yo completo Espíritu Al mi cuerpo No tratemos De separar Tanto esas tres partes Porque están Intrísicamente unidas Dios no se limita Porque viene a vivir En mi vaso de barro Mi cuerpo Adquiere un valor Eterno Por el tesoro Que tengo En él Porque me postro Porque soy un vaso de barro Donde mi Dios Se dignó Poner un tesoro De gloria Por lo tanto No me debo Concentrar tanto En la debilidad Y fragilidad De este vaso Sino en el contenido Del mismo ¿Sabe cuál es el valor Que tiene esta botella? Lo que tiene adentro Usted no pagaría Lo mismo Por la botella vacía Quizás Se puede vender En dos centavos Pero no sé Si usted pagó Por esto Quizás cincuenta centavos O algo O sesenta centavos Pero donde está el valor Está adentro Pero claro Lo de adentro Le da valor A lo de afuera Lo de afuera Lo que hace Es contener El valor De lo que está dentro Por lo tanto Alguien puede creer Que yo estoy predicando Orgullo Se equivocó Completamente Yo sé Que yo sin Sin Dios En mí soy nada No valgo nada Y no importa Lo musculoso que sea Y no importa Lo millonario que sea Y no importa Lo inteligente que sea Y no importa Los grados honorarios Que tenga O los grados de Escolástica No importa Pero en el momento Que alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Y ahora somos ¿Qué? Hijo de Dios Aparentemente No ha pasado nada ¿Por qué? Porque El contenedor Sigue siendo igual Lo que ha cambiado Es lo que está dentro Y ahora Cristo vive En nosotros Ahora Dios vive En nosotros El Espíritu Santo vive En nosotros Su gloria está en nosotros Y eso nos hace Serios de Dios Alguien denle un aplauso A Jesús Y yo sé Que vienen momentos De debilidad física Fragilidad del vaso Enfermedades Lo que sea Pero si tú Entiendes esto Tú vas a tener Una victoria Que nunca Habías tenido antes Sabiendo que Cristo Está en nosotros A los que vengo Entonces Al quinto punto Son siete ¿Por qué? Yo me Yo me postro Ante Dios Porque ese tesoro De gloria Es Cristo En mí Y ya saben ustedes La esperanza De que De gloria Ahora Ese tesoro Ese tesoro Está en mi vaso De barro No es otro Que el hijo Del Dios mismo El Dios mismo Que sopló Su vida Su espíritu Y su imagen En el primer paso De en el primer vaso De barro Que fue Adán Es el mismo Dios Es el mismo Dios Que nos suplió Un hijo Para que por medio De ese hijo Aleluya Se soplara en nosotros Que estábamos muertos Su espíritu Que habíamos perdido La imagen Para que adquiramos Otra vez La imagen Original de Dios En Adán Por lo tanto Aún yo sigo siendo Cuando yo le digo A Dios A veces Me acuesto A veces simplemente Me agacho Y le digo Señor aquí está Este vaso De barro Pero el tesoro Pero lo más importante No es este Vaso de barro Sino que el tesoro Que está en mí Ese tesoro Se llama Jesús Ese tesoro Porque es que Toda la gloria Es para ese tesoro Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros Mi cuerpo solamente Que es lo que hace Sostener Cargar Llevar En la misma forma Que toda la cablería Eléctrica Que hay aquí Cuando No le está pasando Electricidad No vale nada Pero es muy valiosa Cuando Es la que nos conduce Es la que nos Produce esa luz Es la que nos está Dándole el poder Para que podamos usar Estas cosas eléctricas Entendamos eso Si hay una cosa Que debemos Los pastores Especialmente Y los que predicamos Decirle a la gente El valor que tienen El valor que tienen Eso no es para Hacerlos vanidosos Eso no es para Hacerlos orgullosos Nada de eso Eso es para que ellos Entiendan La responsabilidad Que tenemos Como administradores De lo que Dios Nos ha dado Yo tengo que administrar Mi cuerpo Mi alma Y mi espíritu Número 6 Wow O no No he terminado No En la misma forma Que Dios Le dio valor Al primer vaso De barro Al hacer Adán En la misma forma Ahora Jesús Me da un tremendo valor A todo mi ser Donde Él vive De la misma forma Entendamos de una vez Entonces Que el cuerpo El vaso de barro No carga a Jesús Sino que es Jesús Quien me carga a mí Yo lo contengo Pero no lo cargo Él me carga a mí Él es mi justicia Él es mi salud Él es mi fortaleza Él es mi sanidad Él es todo para mí Porque Él es espíritu Yo sigo siendo ¿Qué? Un vaso de barro Por eso es que Cuando este vaso de barro Se envejece Y pasan los años Ya Jesús No puede estar ahí Así que Él Juntamente con mi alma Y con mi espíritu Se salen Y se van al cielo Donde yo aparezco Como una persona Tan normal Como estaba aquí en la tierra Solamente que ahora No estoy sujeto Y yo puedo Desde el cielo Ver a la gente Que está mirando La caja Y la gente Que están viendo Llorando Pero sucede Que Nahum No está ahí Porque ese no es Nahum Ese era el vaso De barro Así que lo que te da valor A ti No es lo que tú Cuidas tanto O no es lo que tú De lo cual tú Te orgulloces tanto Es lo que vive en ti Por eso yo ahorro Por eso yo ayuno Por eso busco a Dios Por eso le predico A la gente La dignidad del ser humano Por eso le digo A los hombres Que son reyes Fueron hechos Para ser reyes No para ser Simplemente esclavos Porque Adán Era el rey de la tierra Y Dios quiere que reinemos En vida Alguien diga Aleluya Diga Aleluya De gloria en gloria Me cambia a mí Me cambia a mí Me cambia a mí Su imagen perfecta Se ha visto en mí Mostrando al mundo Su amor Me cambia Me cambia En lo terrenal A lo celestial Su imagen perfecta Se ha visto en mí Mostrando al mundo Su amor Me lo subes en una pared próxima ¿Por qué me apostro ante Dios? Número seis Porque Cristo no se puede quedar preso En este vaso de barro No solamente para el domingo O para el culto Las 24 horas Yo lo cargo Digo Él me carga a mí Yo lo contengo a Él Pero Él me carga a mí Él me sana a mí Él me levanta a mí Él me ayuda a orar Él me sana Él me protege Por lo tanto Mi cuerpo Debe ser un lugar Donde Cristo Se sienta cómodo Para Él manifestar En mí Y a través de mí Su poder Y su gloria Al mundo Mi cuerpo Debe ser un lugar Donde Cristo Se sienta cómodo Para Él manifestar En mí Y a través de mí Su poder Y su gloria Al mundo ¿Por qué? Yo me apostro Porque Cristo No se puede quedar preso En este vaso De barro A pesar De la fragilidad humana Que tenemos Todos los seres humanos Mi cuerpo Debe mantenerse santo Para que la gloria De Dios No tenga nada Que la detenga O que se le oponga El pecado No puede quedarse La carnalidad No puede El egoísmo No puede El Señor Me dio hoy Siete pecados Que envenenan el alma Quizás Hago una serie De siete A pesar de la fragilidad Humana Que tengo Tenemos todo Mi cuerpo Debe mantenerse santo Para que la gloria De Dios No tenga nada Que la detenga Porque Porque yo me apostro Porque Cristo No se puede quedar Preso En este vaso De barro Por lo tanto No hay límites Para lo que Dios Puede hacer A través de nosotros Usando los miembros De nuestro cuerpo Los miembros Los miembros Eso indica que Jesús sana por mis manos Ayuda por mis manos Jesús habla por mi boca Y bendice a la gente Por mi boca Jesús mira por mis ojos Jesús oye por mis oídos Jesús siente por mi corazón Jesús camina En mis pies Jesús palpita En mi corazón Esa es la identificación Que tenemos Cuando entendemos eso Esa es la verdadera santidad Es Cristo en nosotros En la imagen de Dios En nosotros Porque me apostro Repito eso otra vez No hay límite Para lo que Dios Puede hacer A través de nosotros Usando los miembros De nuestro cuerpo Para llenar la tierra De su conocimiento Y autoridad Lo cual era Era el propósito Con el primer vaso De barro En el Adán Eso era Ese era el propósito De Dios Llenar la tierra Con la gloria de Dios Ahora Número 7 ¿Por qué me apostro? Por eso me apostro ¿Sabes por qué me apostro? Para recordar mi condición Que soy un vaso de barro Y que Cristo Sin límites Se pueda manifestar en mí Para hacer las obras mayores Que Él prometió Y yo me mantenga humilde Pegado al suelo Por el resto de mi vida Dándole todo Todo El honor A su reino A su poder Y a la gloria De Jehová De los ejércitos Por eso yo me apostro Para recordar Quien soy En mi humanidad Y para recordar Quien soy En mi espiritualidad Y que yo solamente Lo contengo a Él Pero Él me carga a mí Y en esa mañana Ahora le voy a decir Lo que yo confesé El 2 de diciembre Del 2019 Le dije a Dios En esa mañana Padre Postrado y humillado Ante Ti Reconozco Tu autoridad Sobre mí Soy consciente De mi debilidad Soy consciente De mi fragilidad Pero en esta mañana Recibo la mayor gracia De Dios Recibo la perfección Del poder de Dios Y pongo a Satanás Y a sus demonios Absolutamente Bajo mis pies Porque ahora Yo vivo en Dios Y Dios Vive en mí Por eso Me apostro Por lo tanto No acepto No acepto Ninguna De las Ofertas Que Satanás Me trae Para que yo Me postre Ante Él Para Él Darme Algo Porque yo no Yo ya Sé dónde Tengo que estar Postrado Sé quién vive De mí Y sé la bendición De yo Postrarme Ante Él Porque todo Lo que Satanás Me pueda ofrecer Yo lo voy a tener Abundantemente Porque en vez De postrarme A Él Porque postrarme A Él Indica adorarlo Jesús lo dijo Jesús no se postró A Él Y La alternativa Era Ir a la cruz A veces nosotros Al no postrarnos Al sistema De este mundo Tenemos que pasar Por tribulaciones Tenemos que pasar Que nos Que una Una jovencita Que el jefe La quería llevar Al motel Pero como ella Es una mujer de Dios Perdió el trabajo Pero no te postrates Y como no Te postrates A Satanás Pero te has postrado Ante Dios Eventualmente Él te va a dar Algo mejor Voy a decirle algo Y quiero que me escuchen Ahora como apóstol Ahora Como hombre de Dios Que soy en este país Y en el mundo Yo pudiera andar Por ahí haciendo La misma poca vergüenza Que están haciendo Todos estos bandoleros Y estos Sinvergüenza Que se llaman apóstoles O profetas Y recibiendo mucha plata Y haciendo muchos disparates Pero yo eché mi suerte Con Dios Eché mi suerte Con la santidad Y el reino de Dios Yo no me voy a postrar Ante Satanás O ante las ofertas Ya yo me postré A los pies de Jesús Por eso esa canción A sus pies No debe ser simplemente Un estribillo Una buena canción romántica Sino una realidad Aquí me postro Ante ti Señor Ante ti Señor Aquí estoy Señor En tu presencia Aquí estoy en tu presencia Señor Me postro ante ti Yo me rindo a Él Pongas de pie Yo me rindo a Él Solo a Cristo Yo me entrego Tiene no ser el de Jesús Tiene no ser el de Jesús Tiene no ser el de Jesús Yo me rindo a Él Yo me invitaré Con Cristo Yo me invitaré Una pregunta, ¿será esa la razón por la cual San Pablo es tan específico y tan demandante? Creo que es en Romanos 12 Os ruego por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros cuerpos Como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Que es vuestro culto racional Es una decisión que tú haces Donde presentamos como dice en Romanos 6 Nuestros cuerpos como instrumentos de justicia No instrumentos de iniquidad Sigue siendo un vaso de barro La pregunta es ¿Quién lo está ocupando? ¿Quién lo está llenando? ¿Y cuál va a ser el final de ese vaso de barro? En el caso de los que somos cristianos fieles El final será un cuerpo transformado Dice que Ahora se le llama el cuerpo de nuestra humillación Le llama Pablo Este cuerpo se le llama El cuerpo que nos humilla Y muchas veces el cuerpo mismo tiene que humillarnos Para que nos acordemos de que estamos hechos Para que regresemos al tesoro Él le llama el cuerpo de nuestra humillación Pero dice Pero que va a ser cambiado A la imagen de Jesús Completamente ya Espíritu al mi cuerpo En aquel día Cuando Jesucristo venga O cuando uno se vaya Cualquiera de las dos cosas Está bien conmigo Oro por cada persona enferma ahora Que esté en este lugar O me está viendo por las redes Envío a las palabras de vida Satanás saca tus garras asquerosas De todas personas enfermas Todo cuerpo enfermo Todo problema del corazón Todo problema de los riñones Todo problema de esterilidad Sea atacado por el nombre de Jesús Yo declaro ahora la gracia de Dios Sobre los enfermos Que se levanten los caídos Que los endemoniados sean libres Que los pecadores se arrepienten de su pecado Que los cristianos que están coqueteando por el pecado Se santifiquen de una vez Y que la gracia de Dios se manifieste En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Les amo con todo mi corazón Chao Gracias por ver el video